El festival con lo mejor de la gastronomía de la sabana de Bogotá recibió a más de 40 mil visitantes nacionales y extranjeros con ventas que superaron los 250 mil dólares. Desde hace una década, en la primera semana de diciembre, el pequeño municipio de Chía, a menos de una hora de Bogotá, realiza un festival de gastronomía que lo posiciona como un verdadero sitio turístico para degustar platos típicos del centro de Colombia. En la edición 2018 participaron al menos 50 restaurantes con una oferta de cocina tradicional, gourmet e internacional, y con shows culinarios con expertos como José Luis Rivero, chef de la firma Artonomía, Juan Diego Venegas, chef del desayuno de RCN TV y la ganadora de Masterchef 2018, Estefanía Borges, entre otros. La plaza principal de Chía fue el escenario para que los restaurantes y sus respectivos chefs pusieran a disposición sus diferentes platos, como la carne llanera al carbón, acompañada de arepas, papa y por supuesto el maíz. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.